¡Maina Studio! ¡Achikia poco! ¡Maina Studio! 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 Olorele con wano muelele muele noion Naniaco valela Escute vida que te le la linoana en cocha La toña cabana mayonele chota gocobana Yende na keme govina Hamona go pongo jama wazo Sala ke duje Eh misi ki jaba tala yo trepa geke lo lo Tole ma no go pime la Eh wa piba tsumba Amayanda ganeshi Kwambiyute wanalemi Eh Eh wa pi mauno mia Mauno mia Kasi kasi Lokomisha wahuni yongone yo Alodo wakonasi Yata latiwa yanda vane Nali nama wazo mmo yo Wa pi tsindelela Shashani jaka nyanda vane Ah Uh 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 Ahago shilama wanzoruleha E kunjo nasi ochanga ngegete Pamuja nosi mati Ale pange vocal Kwenye migisi Nasunyaga mguni segendeja E wapi mbuni Kiwuna babam Lofun sen da 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 Shashan doja kalolum Otola lunk kembele Gek kalolo E wapi sali E wala wana shimbi Nauke shakasana wawa Pamuja no eko kwenna wotinza Naalekiruwa baba naalekiruwa baba Naalekiruwa baba Naalekiruwa baba Naalekiruwa na shida Ile kek kalewa mawosu Agamite Agoshongato huma malo Ile kek kalolum Ile kek kalolum Ile kek kalolum Adoni sundu hajasan Nauke maweno yo Shida gani Shida gani Agoshongato huma malo Ile kek kalolum 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 Ile kek kalolum